Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Esos son los temas claves de hoy. Incertidumbre por el futuro de Avianca. ¿Qué viene ahora para la compañía que se acogió a la ley de quiebras en Estados Unidos? ¿Qué tan rápido sería ese proceso y cuáles son las posibilidades de recuperación? Hablaremos con el presidente de la compañía, Anko Vanderberg. ¿Salvar o no salvar a Avianca? Esa es la pregunta que hoy muchos se hacen en el país. ¿Qué debería hacer el gobierno? El ministro de Hacienda ya dio algunas puntadas. Analizaremos el tema con el director de FEDESARROYO. Y la movida empresarial de Gilinski. El empresario Jaime Gilinski aumentó su participación en el Metro Bank de Londres y es ahora un jugador de las grandes ligas en ese mercado. En minutos analizaremos los detalles de ese negocio. Y por la presión de las elevadas deudas y el desplome de sus ingresos, la aerolínea Avianca decidió acogerse a la ley de quiebras de Estados Unidos. Sus operaciones aéreas se podrían reactivar normalmente. Veamos cómo llegó la empresa a esta situación. Avianca financieramente entró en un punto crítico al disminuir en más de un 90 por ciento sus ingresos durante esta época de aislamiento y cuarentena por cuenta de la pandemia del COVID-19. La empresa viene subsistiendo únicamente con ingresos provenientes del transporte aéreo de carga. Además, la situación financiera de Avianca cerró en el año 2019 con una deuda que supera los 15 billones de pesos, cuando su patrimonio solamente alcanzaba los 600 mil millones de pesos. Lo que significa que la deuda financiera es más de 21 veces el patrimonio. Probablemente en lo ocurrió el 2020 estas cifras se han deteriorado aún más y esto es lo que lleva a Avianca prácticamente a estar al borde de la quiebra. Ante este panorama, Avianca es insostenible y tanto su patrimonio como el dinero de los accionistas se comienza a desvalorizar negativamente y el 10 de mayo de 2020, Avianca se vio en la obligación de presentar voluntariamente un proceso temporal de reorganización en virtud del capítulo 11 del código de quiebra de Estados Unidos, una medida que busca proteger su negocio mientras sortea los efectos de la pandemia. Creemos que una reorganización en virtud del capítulo 11 es el mejor camino para proteger los servicios esenciales de viaje que ofrecemos en Colombia y otros mercados en toda América del Sur, Centroamérica, América del Norte y Europa. Según Avianca, el 31 de mayo de 2020 tiene en circulación mil millones de acciones, de las cuales cerca de 680 mil son ordinarias y el diferencial son preferenciales. Es una situación muy compleja, no se puede llegar a especular sobre esta situación, pero los accionistas actuales prácticamente deberían haber perdido todo su dinero porque el patrimonio está tendiendo al cero. Si el patrimonio tiende a cero, pues básicamente el valor de una acción es cero patrimonialmente hablando, con lo cual lo que debería acá ocurrir es que primero Avianca necesite inyectar nuevo capital. Por ahora Avianca asegura que continuará sus operaciones bajo la supervisión de su junta directiva y que no es la primera vez que la compañía acude a esta medida porque ya hizo el mismo proceso en el año 2003. Entre tanto, la negociación de las acciones de Avianca Holding fueron suspendidas en la bolsa de Nueva York, mientras que en Colombia sí está permitida su negociación normalmente, aunque durante esta mañana no se registraron operaciones de compra y venta. La acción de Avianca ha perdido más del 75% de su valor en los últimos meses y se transa ahora a solo 450 pesos. Y para analizar en profundidad la situación de esta compañía, una de las más emblemáticas en Colombia, saludamos precisamente a esta hora de la noche en Signo Pesos al presidente de la aerolínea, el doctor Anko Van der Berff. Doctor Van der Berff, bienvenido a Signo Pesos y gracias por sacar un tiempo en medio de todas las dificultades para atendernos. ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches. Gracias por su tiempo. Doctor Van der Berff, ¿qué lleva Avianca a acogerse a este capítulo de bancarrota en los Estados Unidos? Además el nombre, no sé si usted coincide conmigo, suena muy fuerte, bancarrota. Por eso muchas personas, analistas, los clientes de ustedes se preguntan también hoy si la empresa está quebrada o no. ¿Qué le permite esto a Avianca? Mira, antes que nada se debe resaltar que esta es una situación de la industria aérea en el mundo, ¿no? No es algo de Avianca propiamente. El impacto imprevisible de la pandemia COVID-19 ha provocado una, bueno, disminución del 90% del tráfico mundial de pasajeros y se espera que reduzca los ingresos de la industria en todo el mundo en 314 mil millones de dólares, ¿no? Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Entonces, obviamente, sí, también para nosotros un impacto muy fuerte. Nosotros ya estamos en tierra con todo, toda nuestra flota de pasajeros desde hace, bueno, casi dos meses ya, ¿no? Mediados de marzo. Y por eso, obviamente, una situación muy complicada. Pero hay un mensaje muy importante que seguiremos volando, ¿no? El proceso del capítulo 11 nos permite reestructurar abajo de la ley de los Estados Unidos, mientras que continuamos a volar. Entonces, es importante destacar que no es, no es una insolencia, ¿no? Este, aquí estamos operando cuando podamos, este, finalmente tomar, bueno, retomar los cielos, ¿no? Obviamente por las restricciones de COVID. Doctor Van der Werff, ¿qué tiene que pasar en ese proceso de reestructuración, en ese proceso de bancarrota para salir de ese capítulo, para salir fortalecidos y para seguir adelante? ¿Qué requisitos deben cumplir ustedes? Bueno, obviamente es un proceso bien legal, ¿no? Que es algo mucho más interno para los clientes. La verdad, no va a afectar a los clientes. El segundo fase, la segunda fase es más importante también para nosotros y para el resto del mundo. Digamos que es un nuevo plan, digamos, de operaciones, un nuevo business plan que tenemos que presentar al juez en los próximos meses, pero ahí sí tenemos tiempo, ¿no? Y de nuevo, en el interim, ¿no? Avianca va a seguir volando y también un mensaje importante para los clientes, ¿no? Ellos pueden estar totalmente tranquilos de que pueden mantener sus viajes con Avianca. Seguiremos volando y prestando el servicio esencial para, bueno, obviamente unir a todos ellos con sus familias y negocios, ¿no? Y de nuevo, quiero reiterar, estamos listos. Nosotros estamos listos para volar una vez se levanten las restricciones de viajes por el COVID, ¿no? Nuestros pilotos, las tripulaciones, equipos de mantenimiento, nuestros equipos de aeropuertos, todos estamos listos. Doctor Van der Werff, ¿el gobierno colombiano y tal vez gobiernos de otros países ya les han dicho cuándo iniciará la reapertura de los cielos? Sí, y no, hay obviamente las fechas claves son el fin de la emergencia sanitaria, ¿no? Que en Colombia por el momento está por finales de mayo, entonces estamos viendo la fecha del primero de junio, pero como bien saben, bueno, también tenemos operaciones en otros países y, bueno, es una cosa que es un poquito más complicada porque cada país tiene sus fechas, cada país tiene sus diferentes protocolos y no sé qué, entonces estamos ahí analizando país por país cuando podamos empezar de nuevo. Doctor Van der Werff, al acogerse a este capítulo de bancarrota en los Estados Unidos, ustedes ya tienen claro, después de ese proceso, ¿cuánto financiamiento, cuánta plata prestada están necesitando en este momento para poder retomar operaciones? Sí, más que más o menos, obviamente, tenemos unas indicaciones y también estamos en negociaciones y conversaciones con el gobierno y con los gobiernos, pero sobre todo el gobierno nacional de Colombia. Y bueno, son obviamente montos relevantes, pero ni cerca a lo que hemos visto en el mundo, ¿no? En el mundo, las agro líneas, por ejemplo, en los Estados Unidos, las tres grandes, United, American y Delta, cada una han recibido como 5 mil millones de dólares, ¿no? En Francia y en Holanda, en Francia, en Aleme, ya consiguieron 10 mil millones de euros. Lufthansa, de parte del gobierno de Alemania, 9 mil millones de euros. Y también en Singapur, por ejemplo, en Singapur Airlines, 10 mil millones de dólares. Mira, nosotros no estamos hablando de montos así, pero lo que sí es claro es que en una situación en donde estamos nosotros al momento, ¿no? Con cero ingresos prácticamente porque toda la flota en tierra, pero con, bueno, gastos fijos que todavía tenemos, de mantenimiento, obviamente, de la plantilla y muchas cosas seguros, obviamente, sí necesitamos la liquidez. Yo entiendo que ustedes están listados en la bolsa de valores y en Estados Unidos y tal vez por eso no me puede dar la cifra exacta, pero pues el país sí necesita y el gobierno nacional tener de pronto alguna idea. Estamos hablando de menos de mil millones de dólares aproximadamente, si me puede responder esa pregunta. Y segundo, ¿qué estaban avanzados van los diálogos con el gobierno nacional? Escuchábamos hoy al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que le sonaba mucho esa idea de financiarlos a ustedes y a las aerolíneas. Sí, mira, vamos, vamos, exactamente, no puedo compartir exactamente los montos, pero hay algo importante para destacar. En los últimos años, Avianca ha traído, digamos, a Hacienda, ¿no?, al ministro de Hacienda, en términos de impuestos, 800 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, ahí sí nuestra contribución es menos de un mil millón de dólares, también necesitamos menos de un mil millones de dólares. Entiendo, esa cifra nos da una muy buena idea. Doctor Van der Werff, ¿usted por qué está tan seguro de que Avianca va a volver a volar? ¿Y cuál es el mensaje para los clientes, los que tienen ya tiquetes comprados, los que acumulan millas, los que hacen parte de los planes preferenciales de la aerolínea? Sí, bueno, estoy seguro porque, antes que nada, somos una empresa con una posición muy fuerte, ¿no? Lo que hemos visto también el año pasado, ¿no?, cuando estábamos en la reestructuración, todos los bancos, arrendedores, creditores, querrían, la verdad, trabajar muy de la mano con nosotros, porque tenemos este mercado, tenemos esta posición, tenemos 10 millones de personas, 9.8, 9.9 millones en nuestro programa de lealtad, Life Miles, ¿no? Y ahí, la verdad, ves qué importante Avianca es, no solo, obviamente, por los clientes, obviamente, por el país, ¿no?, y la conectividad del país, pero también para todo el ecosistema que traemos alrededor de Avianca. Y, luego, la pregunta sobre los clientes, bueno, de nuevo, los clientes pueden estar totalmente tranquilos, ¿no?, que pueden mantener sus viajes con Avianca. Ya he dicho unas veces, ¿no?, seguiremos volando mientras que estemos en este proceso de capítulo 11. Y hemos también, por ejemplo, ya dado mucha flexibilidad en el programa de lealtad, en el programa de Life Miles y todo, y ahí también para las nuevas reservaciones, por ejemplo, hay también flexibilidad para cambiar fechas y todo, ¿no? Entonces, la verdad, para los clientes, todo tranquilo porque nosotros, cuando podamos y cuando, bueno, una vez se levanten las restricciones de viaje, nosotros estamos listos para volar. Doctor Van der Berff, una última pregunta. ¿Qué va a pasar con los empleados de Avianca? Nos dicen que son más de 20 mil. Y lo que pasa es que escuchar una palabra tan fuerte, y la reitero, nos acogemos a una ley de bancarrota, pues genera mucha incertidumbre. ¿Con ellos qué va a pasar? ¿Cuál es el mensaje? Sí, es desafortunadamente que es esa palabra, porque de hecho no es una bancarrota, no es capítulo 11, que significa que el juez y el sistema de las leyes, digamos, en los Estados Unidos, nos permite continuar las operaciones mientras que estamos renegociando, por ejemplo, con arrendadores, ¿no? Bueno, entonces, de nuevo, no es una liquidación. Nosotros seguiremos volando. Dos, para nuestros empleados, bueno, por el momento no cambia nada porque ya estamos en tierra por el COVID, no por el capítulo 11, no por nada. Estamos ahí en tierra por el COVID. Entonces, lo que antes que nada tiene que pasar es que se levanten las restricciones de viaje, ¿no? Para que podamos empezar de nuevo, probablemente finales de mes, primero de junio, ¿no? Por ahí. Y dos, lo que vamos a hacer en los próximos meses es reestructurar de nuevo, tener este plan de largo plazo y ahí vamos a ver el impacto para el futuro, ¿no? Qué grande es la flota, qué grande es la red, cuántos aviones necesitamos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un plan, obviamente, de largo plazo. La intención, y quiero ser muy claro aquí, la intención, y siempre lo hemos dicho, es no despedir a nadie, ¿no? Este, obviamente, complicado, obviamente momentos muy complicados y vamos a ver cómo se cumple con esta intención, pero siempre ha sido la intención de la junta directiva, del equipo directivo, de tener esta familia completamente intacta, digamos, ¿no? Unida. Entiendo. Doctor Van der Werff, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Igualmente, gracias. Es el presidente de Avianca, dentro de las decisiones de la compañía, anuncia también que cierra sus operaciones internas en Perú, que representan aproximadamente el 5% de las operaciones de toda la compañía. Y precisamente el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se refirió hoy al tema de la crisis de Avianca. El ministro explicó cuáles son las opciones del gobierno para ayudar en la solución. No descartó que la nación meta dinero en la aerolínea. Esta es una información cortesía de Blu Radio. Nadie puede predecir en qué dirección se encaminen los procedimientos y los resultados de esos procedimientos, pero nosotros lo que estamos mirando es la manera de hacer un pedazo de la solución a ese problema. En algún momento tocará meter plata, seguramente, y la manera de meter la plata sería tratando de garantizar que esa plata, que al final del día de los contribuyentes se use con el fin de proteger nuestra comunicación aérea y ningún otro propósito. ¿Entrar en condición de préstamo de prestamista de Avianca o entrar en condición de socio de Avianca, ministro? Yo creo que de prestamista. Es difícil predecir, pero obviamente la entrada como accionista es algo que sería extremadamente delicado. No creo que esa sea una solución que uno deba poner de primero en la mesa. Yo sabía que la situación era muy delicada, incluso antes de que entrara el país y entrara el planeta entero en esta tragedia. Sabía también que el Chapter 11 era una de las alternativas de manejo de una situación tan complicada. La situación del sector como un todo es extremadamente delicada y hemos tenido conversaciones con absolutamente todas las aerolíneas que operan en el país con el fin de mirar caso por caso cómo se haría. Tenemos que proteger el empleo en ese sector, tenemos que proteger la comunicación aérea una vez salgamos de esta tragedia y ese es el propósito de lo que el gobierno está examinando. Y este tema de Avianca ha generado toda una polémica en Colombia, pues mientras unos creen que la nación debe salvar a la aerolínea, como eventualmente estaría pensando el ministro, otros creen que no. Pues para comenzar es una empresa que ya cuenta aparentemente con poco capital colombiano. Por eso saludamos a esta hora al doctor Luis Fernando Mejía, director del Centro de Estudios Económicos FEDESARROYO. Doctor Mejía, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está usted? Hola, Víctor. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Doctor Mejía, ¿cuál es la importancia de una aerolínea como Avianca para Colombia, para la economía, para todo el encadenamiento que hay alrededor de una empresa como esta? Bueno, Víctor, por primero contarle a los televidentes que el sector transporte, tanto aéreo como terrestre, representa una parte importante del PIB en el país, exactamente el 5% del PIB, esto es similar a lo que representa el sector minero energético o también similar a lo que representa el sector de la construcción. Así que es un sector importante en términos de valor agregado, además se encadena por supuesto con otros sectores como el turismo y por supuesto también es un sector generador de empleo. Así que hay que mirar por supuesto con mucho cuidado toda la evolución de un sector que es además estratégico para el país. Doctor Mejía, ya teniendo en mente esa importancia de Avianca, que es la aerolínea con mayor participación de mercado en el país, ¿usted cree que el gobierno debería salvarla? ¿Usted cree que no debería salvarla? ¿Qué debería hacer la nación en estos momentos también de apretón fiscal para el país? Pues Víctor, mire, yo hace unas semanas había hablado de este tema en mis redes sociales y había dicho que muy seguramente Avianca va a requerir apoyo del gobierno, por varias razones. La primera porque es una aerolínea que presta un servicio público esencial, el servicio de transporte aéreo, tiene prácticamente la mitad del mercado, o sea que es bastante sistémica desde el punto de vista de la operación del sector. También por supuesto por la crisis del sector, porque si bien todos los sectores están en crisis, indudablemente uno de los más golpeados tiene que ver con la industria de transporte aéreo, así como el sector del turismo. Y además, una vez se liberen las medidas de cuarentena, como se ha venido haciendo gradualmente, el sector de transporte aéreo va a ser uno de los más difíciles de recuperación, va a tomar mucho tiempo, hasta tanto no haya un tratamiento efectivo de este coronavirus, hasta tanto no haya una vacuna, para que la gente vuelva a demandar servicios aéreos al nivel que lo había hecho antes de la crisis. Así que esas razones involucran, pues yo creo que esta decisión, que como ustedes lo anunciaban ahora, el ministro de Hacienda ya está, por supuesto, considerando. Yo creo que entre las alternativas se puede hablar, como lo decía el ministro, de créditos, especialmente de largo plazo, porque el acceso al financiamiento va a ser muy crítico para las aerolíneas en general, y por supuesto para Avianca en particular, en esta coyuntura. Claro, y es que es precisamente lo que ha venido diciendo Avianca desde hace varios días, que no encuentra plata en ningún otro lugar por la situación, y que la última opción prácticamente es acudir al gobierno nacional con un préstamo. Doctor Mejía, ¿qué pasa si se llega a quebrar una compañía como estas? Si se deja quebrar una compañía como estas. Pues mire, por su conducción de sistémica, es decir, que maneja una gran proporción del mercado en términos de conectividad aérea, prácticamente la mitad del mercado, pues una quiebra de Avianca y una salida del mercado sería, por supuesto, muy difícil desde el punto de vista de la competitividad, desde el punto de vista de crecimiento, y por supuesto también desde el punto de vista de los empleos, no solamente los directos, sino los indirectos que se generan a través de los encanamientos. Así que hay que pensar, por supuesto, de nuevo integralmente el sector, por supuesto considerar las particularidades de Avianca por la importancia y por la sistemicidad de esa aerolínea, pero también seguramente el gobierno estará estudiando ayudas también para el resto de empresas que hacen parte de este sector. Y es tan importante, doctor Mejía, una compañía de estas como para preferirla, rescatarla frente... Porque es una pregunta que se hace en muchas personas, ¿por qué no rescatamos primero restaurantes, pequeños negocios, que fluya con una mayor facilidad el crédito para otro tipo de empresas? ¿Por qué una gran aerolínea de capital extranjero, inclusive, y no otros primero? Bueno, mire, Vildo, primero, el eventual apoyo o ayuda o crédito blando del gobierno nacional no debe ser, por supuesto, ni para salvar a los acreedores de la empresa, que ya en este proceso de reorganización empresarial seguramente van a tener que tomar decisiones de perdonar algunas de esas deudas, ni tampoco para salvar a los accionistas, por supuesto. El objetivo fundamental de esto es salvar especialmente a la operación y los empleos. Así que ese tipo de condicionalidades tienen que estar muy claramente definidos durante la negociación que seguramente se va a llevar a cabo entre el gobierno nacional y la empresa. Y segundo, por lo que hablábamos de la sistematicidad. Avianca realmente, de nuevo, tiene la mitad del mercado, es una empresa que presta un servicio público esencial y por eso hay que considerar ese tipo de ayudas. Me parece muy importante lo que ha mencionado el ministro. En realidad, abordar todas las posibilidades va a ser absolutamente esencial. Y ojalá, Víctor, no nos olvidemos, también repensemos el sector hacia adelante. Es fundamental generar una mayor competencia, mayor entrada de aerolíneas, precisamente para evitar concentraciones grandes en la operación en esta industria tan importante. Y es que ahí, hacia eso va mi última pregunta. Doctor Mejía, en este momento, donde prácticamente todas las aerolíneas están en crisis, ¿es fácil que llegue una aerolínea alemana, una aerolínea española, y digamos, eventualmente se quiebre Avianca y reemplace fácilmente esa operación, ese mercado que tiene esta aerolínea en nuestro país? Pues mire, por la coyuntura va a ser difícil, porque como le comentaba al principio, Víctor, este choque, especialmente para las aerolíneas, va a ser seguramente de mediano plazo. No va a ser recuperada rápidamente, y eso involucra que tanto los bancos como eventuales inversionistas van a ser muy cautelosos frente a esas oportunidades de inversión. Por eso va a ser muy importante el rol que va a jugar aquí el gobierno nacional como garante seguramente de algunos créditos para poder darle ese oxígeno tan necesario a la aerolínea. Y también, de nuevo, olvidar, no olvidar la importancia de repensar un poco el sector hacia adelante para garantizar, de nuevo, ese mayor dinamismo y esa mayor competencia en un sector que es absolutamente esencial para el país. Doctor Mejía, muchas gracias por ayudarnos con este contexto sobre el negocio del transporte aéreo en Colombia. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Un especial saludo para todos. Y llegó el momento de la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, hola y adelante con su tema de hoy relacionado con el banquero colombiano Jaime Gilinski. Víctor, hola, buenas noches. Usted, pues sí, lo acaba de decir. Hay una movida interesante que tiene que ver con Jaime Gilinski y el negocio de sus bancos. Poco a poco ha venido aumentando su participación en el banco británico Metro Bank. En noviembre del año pasado, Gilinski adquirió una participación del 4,3% en el banco y se convirtió en su tercer mayor accionista. Pero poco a poco ha ido comprando participaciones adicionales del banco. La última no tiene muchos días y con ellas se ha hecho a más del 9% del banco. Y eso lo hace hoy ser el mayor accionista del Metro Bank y se ha reafirmado como uno de los banqueros más grandes de Londres. Juan, el doctor Gilinski también incursionando en los últimos días en otro tipo de negocios como los medios de comunicación. Pero ¿cuál es la historia detrás de Metro Bank? Pues, Víctor, esa historia de Metro Bank es interesante. Fue fundado en 2010, se convirtió en el primer nuevo banco minorista en más de 100 años en Gran Bretaña. Es un banco de tamaño medio, local, de unas 70 oficinas y sus depósitos el primer trimestre de este año marcaban unos 14.500 millones de libras. Esos son unos casi 18.000 millones de dólares y préstamos por un monto muy similar. Pero Metro Bank ha perdido el 95% de su valor desde que declaró incorrectamente sus reservas de capital en enero del año pasado y puede representar una nueva oportunidad de Gilinski de comprar barato. Eso significa, y hay ruido un poco en eso, que puede que Gilinski esté considerando una oferta de adquisición de Metro Bank que se sumaría a sus otros negocios financieros y a la red de GNV Sudamérica en América Latina también. Juan, ¿y desde cuándo el doctor Gilinski empezó a comprar acciones de Metro Bank? Víctor, fue noviembre del año pasado, Gilinski compró sus primeras acciones de Metro Bank a unos 220 libras, hoy rondan las 78 libras, pero en marzo de 2018 una acción de ese banco, para que usted haga una comparación, costaba más de 4.000 libras. Este año las acciones han caído 56%, la misma tendencia también que se ha visto un poco con los grandes bancos ingleses. El año pasado, Metro Bank perdió unos 130 millones de libras, la valoración del banco llegó en su mejor momento a unos 3.500 millones de libras para caer a unos 300 millones de libras cuando sus acciones se fueron a pique. Así que, sin duda, es un banco alcanzable para Gilinski. Y esta es, Víctor, la movida de hoy sobre bancos y este banco inglés, Metro Bank, sobre el que Jaime Gilinski ha visto y ha aumentado también su participación, Víctor. Juan, muchas gracias, lo esperamos mañana. Y esta es la cifra económica del día, 1,1 billones de pesos y corresponde a las utilidades de Ecopetrol durante el primer trimestre de este año antes de contabilizar algunos efectos contables. Después de eso, la cifra es menor. Eso significa que la petrolera tuvo una disminución en sus ganancias del 59% frente al mismo mes o periodo del año 2019 en parte por la caída del petróleo. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. El dólar volvió a subir, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3,900, un peso con 34 centavos, subió 19 pesos con 7 centavos. El petróleo de referencia abrente para Colombia bajó 2,68%, se ubicó en 30 dólares con 14 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1,121,000 pesos por carga. El índice Colcaba de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió un 0,56%. La acción más valorizada en la bolsa de nuestro país fue ISA con una ganancia de 1,69% y la que más cayó fue la del Grupo Éxito que tuvo un retroceso de 6,44%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. 634 de las 800, perdón, 684 oficinas, 634 de las 684 oficinas de Bancolombia a nivel nacional restablecieron sus servicios desde hoy en medio de distintas medidas de bioseguridad para proteger a empleados y a usuarios del COVID-19. La jornada de las oficinas en Bogotá será desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Terminamos por hoy, mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Peso en la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.